¡Aquí voy! ¡Hey! ¡Hey, tranquilo viejo! ¡Yo no quiero problemas! ¡Regresate a tu propia consola! ¿Qué pasa? No tenemos nuestra consola. Ahora somos multiplataforma, viejo. ¡Nacos! ¡De seguro es Mario! Él toma... Él toma las carreras muy en serio. ¡Está matado muy en serio! A ver cabrones, invitar a un personaje que no son de Nintendo a mi terreno. ¡Muy bien! ¡Yo estoy contigo camarada! ¡Oh no mames! ¡Está matando a todos los personajes que no son de Nintendo! ¿Qué es? ¿Es como... es como un ratista? ¿Ustedes no son Nintendo? ¡Son! ¡Son anti-Nintendo! ¡Todos son! ¡Unos traidores! ¡Unos traidores! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ay no no! ¡Veintitres años saltando barriles! ¡Veintitres! ¡Putos! ¡Pinches! ¡Años! ¡Oh Dios! ¡Oh Madre! ¡Oh Verga! ¡Oh Verga! ¡Oh Verga! ¡Luigi! Voy por ti pinche puto. ¡Espera! ¡Mario! ¡Piensa sobre la historia! ¡Así que te gusta ir rápido! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! ¡Suelta mi culera! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Lo atrapé! ¡Ahora es mí! ¡Podré esforzarlo que haga lo que yo quiera! ¡Mario! ¡Contrólate! ¡Soy tu hermano! ¡Yo no tengo hermano! ¡Mario! ¡Demonios descritos! ¡Vete a la verga, Kratos! ¡Aaah! ¡Los personajes de Playstation nunca aprenden! ¡Cómete mis putos pinches! ¡Bala culero! ¡Hijo de la chingada! ¡Oh! ¡Hey Mario! ¡Noooooo! ¡No! ¡Hijo de la chingada! ¡Aaah! ¡Hijo de la chingada! ¡Va a desesperación!